todos los domingos mi amigo todos todos los domingos usted puede venir a clasificar a Castro Bar en el campeonato nacional de karaoke venga a disfrutar de la animación del corto regalón de los ciento siete punto uno radio actual aparte va a estar John Brenes con nosotros en los controles y venga venga a cantar a ganar premios a disfrutar y a reírse de lo lindo en Castro Bar de nueve a dos de la mañana y aproveche las grandes promociones te esperamos domingos en Castro Bar